qué tal amigos bienvenidos estamos en un nuevo metalófago mi nombre es carlos telles alias black bujo y estoy como siempre con mi querido amigo y compañero ricardo rugerio ahora cómo están pues agradecidos de todo el los comentarios que nos han hecho y también los suscriptores nuevos sigan lo compartiendo para poder llegar a más gente y que también nosotros podamos seguir haciendo más contenido para ustedes así es efectivamente muchas gracias a todos los que se han suscrito no dejen de suscribir de dejar sus comentarios de tocar la campana para que les avise les de las notificaciones cuando tengamos un episodio nuevo que compartir con ustedes manita arriba los que quieran poner manita abajo pues afortunadamente no ha sido mucho por ahí están mamando eso siempre sucede comenten también eso hace paro también todo el movimiento que pueda haber dentro de la página nos ayuda un chorro y aparte comentando se contestan entre ustedes entonces hay una sinergia más chingona porque nosotros tratamos de contestar todo y lo que no pues por lo menos le ponemos corazoncito y entre ustedes se genera algo algo muy nuevo como les decíamos al principio esta temporada que es la segunda de metalófago va a ser de ocho episodios y el noveno va a ser nuestro cierre de temporada con un streaming con una transmisión en vivo en donde estaremos leyendo todos sus comentarios los que los que dejaron sus comentarios ahí si los vamos a leer ya que en la grabación de los programas no nos ha dado tanto tiempo pero los vamos a leer ahí les vamos a platicar un poco de lo que hemos hecho juntos este musicalmente porque nos vamos a platicar todo lo que hemos hecho juntos porque si no nos van a bajar el vídeo como la vez de los brownies en la casa de planer este no ahorita me acordé hasta me mareé nada más de acordarme nos vamos a platicar de las cosas que musicalmente hemos hecho juntos y de lo que tenemos tenemos también proyectos musicales juntos nada más estamos esperando que este pepe planel mejor conocido como el conde salga de su sarcófago y se dedica y se y se proponga y se digne a mirar hacia abajo y recordar que estamos esperando o este unas composiciones de parte de él para lo que será algo de lo nuevo que vendrá que ya les platicaremos en el streaming y precisamente en esa sinergia tan chingona que estamos teniendo con todos ustedes estos últimos tres episodios los sometimos a consideración suya y las votaciones dieron como resultado que uno de los más votados de los discos que queríamos que querían que habláramos de ellos es precisamente el tercer disco de la banda canadiense gorguts llamado obscura publicado en 1998 siendo lo que me el único miembro fundador vigente hasta la fecha y en ese momento significa uno de los parteaguas en la historia del death metal en el mundo un disco incomprendido en su momento que a la postre se convertiría en una influencia tan importante que ahora 20 años después todas las bandas están siguiendo las bandas que quieren ir más allá que sus contemporáneos están siguiendo esta corriente del death metal disonante como se le ha llamado no es tan ajustado ajustada la descripción porque pues este hay muchas cosas técnicas que tienen que ser consideradas pero hablemos de que este disco inaugura un género que en ese momento no tenía nombre y que ahora pertenece a una corriente muy popular del death metal de la música extrema como lo es el death metal disonante veinte años después de haber sido publicado este disco como siempre les digo cuando la vanguardia llega a nuestras manos en la música extrema muy poca gente la reconoce y ese impacto que tiene en las generaciones que no es bien apreciada por la generación más activa en su momento va a tener una repercusión años después y este tipo de discos este disco en particular es uno de esos que han inaugurado un estilo que a la postre tendría forma, nombre y estética osea tú podrías decir que antes de este disco no había ni una banda ni un disco que sonara así o que tocara como esta creo que bueno ahorita vamos a hablar más del tema pero creo que el punto principal es como la disonancia lo que se podría entender por disonancia tú crees que no había una banda o un disco antes no que hiciera esto no, no lo había desde obvio ojo porque yo afirmo esto por dos cosas principales fundamentalmente por mi propia experiencia lo que venía yo escuchando siempre trataba de estar conociendo nuevas bandas nuevas corrientes los mismos Gorguts no sonaban así ni por asomo esos dos primeros discos y quizás lo más parecido lo más parecido para mí referente a este disco en ese momento que ahora ya son dos cosas muy separadas sería el Blood de Atrocity que también es un disco muy singular en el momento en el que yo escuché este disco era tan atractivo escucharlo como este ver un choque en carretera era difícil de entender era difícil de este de catalogarlo de categorizarlo y pero era ese placer mórbido de saber que estabas escuchando algo completamente nuevo es mi imagen y mi perspectiva quizás a través de estos videos que ve mucha gente en muchos países de habla hispana llega un momento en el que alguien diga no es que en mi ciudad este San Cachito del Patrono había una banda que hizo este tipo de metal en este en la escena en la escena en la escena de metal cosas así no pero la historia está contada y la historia se cuenta con la con los músicos sobre todo en estos tiernos este en estos tiernos años de desarrollo y crecimiento del metal la historia se cuenta con la discografía con la discografía hecha se cuenta a través de músicos que ciertamente empezaron siendo muy amateurs pero que se convierten en profesionales muy rápidamente y que tienen orientación y dirección musical a partir de sus propias ideas eso es lo que significa Gorguts al final cuando nosotros conocemos a Gorguts a través de los primeros discos este era una banda muy atractiva pero yo podría decir que cuando lo escuché no era exageradamente original si yo pienso en el death metal que me había impresionado en esos a principios de los 90 lo primero lo primeritititito que se me viene a la mente es el spiritual healing de death que ya era un disco que sonaba de una forma completamente diferente no 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 pero digo antes estoy hablando de no no lo estoy comparando con este estoy hablando de cosas que a mí me impresionaban ok ok entonces la comparativa no es con este disco sino hablando de que ok ok discos que me sorprendían en ese momento era por ejemplo el spiritual healing de death que creo que este me sorprendió más porque lo escuché muy muy temprano muy muy nuevo este si no mal recuerdo debe ser un disco como del 90 89 no no recuerdo ahorita el spiritual healing pero lo escuché novedoso este extraordinario y fue uno de los discos que me impresionaba no quizás cuando escuché el el scenic de death de 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 digo el el focus de scenic me impresionó cosas que me impresionaban dentro de las cosas que me llegaron a impresionar que me que se me hicieron muy atractivas no estaban los primeros discos de Gorgutsu no quiere decir que no me gustaran sí pero no tenían lo que tiene exactamente pero no eh acaparaban tanto mi atención a pesar de que ciertamente tenían un sonido muy original y muy auténtico que para muchos era difícil de entender en esa época quizás ahora cuando ustedes escuchan los primeros discos de Gorgutsu les puede parecer un poco naive un poco ingenuo es muy dead metal exacto muy tradicional no y ni siquiera por asomo era una banda como tal de dead metal técnico como como que no existía como tal el el la definición hasta donde yo me acuerdo o sea no era como ahora que eso es una banda de tech death gracias ay mamá es demasiado sí no no había como tal pero si había cosas que te parecían muy muy este muy técnica sobre todo creo que pues principalmente era dead con lo que venía haciendo y cuando empieza a tocar la batería este Sean Reinhard con 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 dead y después empieza a tocar la batería Jim Hoagland que venía de una banda que ya tenía mucha reputación digamos que eso era aunque no decías técnica death metal sabías que era un death metal más técnico y en esa perspectiva no entraban los discos de Gorguts a pesar de que no eran más los discos repito y tú crees que por ejemplo los discos que siguen porque estuvimos platicando y me decías que el disco bueno desde tu punto de vista el disco que sigue no está como al nivel de este pero que el del 2013 el color sense bueno ese color sense crees que sería como después de este disco o simplemente es un disco mejor de Gorguts el color sense para mí significa uno de los mejores comebacks de la historia Gorguts pero a este o a los que tenían no 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 sería el único que te brincas es el from wisdom to hate no te lo brincas digamos que después de escuchar color sense te das cuenta que que no es un disco en el que pudieron o sea la impresión que a mí me da el from wisdom to hate es que es un disco en el que quisieron eh no ser tan experimentales como este de classics si y mezclar un poco del sonido de este con el de sus primeros discos y como que el suena me suena un poco hecho a la carrera y y cuando en el ese disco el color sense es del 2001 y y pasan muchos años hasta que en el digo el from wisdom to hate perdón el from wisdom to hate es del 2001 y pasan muchos años hasta que sacan hasta que publican el el color sense en donde el color sense ve la luz en una época en la que el dead metal prácticamente ya había tocado todas las esquinas del mundo y todas las esquinas de la música no tenías dead metal fusionado prácticamente con todo no con este creo que solo les faltó música peruana ya existe ahora supongo supongo no 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 lo dudo pero este eh no tengo pruebas pero tampoco dudas yo si tengo pruebas ya hablaremos en alguno de los contenidos exclusivos ya hablaremos hay muchas bandas que han salido ahorita como de como regionales con unas combinaciones que pásate verga pero ya hablaremos entonces el color sense sale en una época en la que era bien difícil valorar este eh no valorar llega a ponerse en la cresta del dead metal de vanguardia después de años de no sacar un puto disco eso te da y y realmente eh eh haciendo una continuidad o una evolución o un crecimiento natural a partir de lo que había propuesto en este disco el Obscura es que ese es precisamente el punto que que quiero tocar o sea si tú si tú quitas este disco el Obscura de la discografía de Warwoods es una banda que va ascendiendo y termina o sea cada vez te va sorprendiendo más no es un problema pero la cuestión es que este disco es como un como un punto ahí que que sobresale de todo eso y que da para muchísisísimo porque yo lo yo lo ya lo había yo escuchado cuando yo escuché este disco ya yo ya había escuchado otras cosas disonantes ¿no? como John Dissonance este Sayopus Carbone no creo que Carbone todavía no y y aún así me sorprendió mucho ¿no? el el primer riff la primera rola es es el resumen de todo el puto disco o sea el a mí lo que me sorprende mucho de estas bandas es que ya no los riffs ya no están construidos a raíz de una frase que pueda lo que decíamos eh pues no recordar pero una frase como mmm melódica ¿sabes? no es no es música en en la definición del del sonido hay una definición que es el sonido musical y el ruido el ruido simplemente es es algo que suena que no tiene como un orden como una un sonido de un motor algo cayéndose etcétera y el sonido musical que el sonido musical tiene una armonía ¿no? entonces cualquier instrumento o la voz humana o algún este algún aparato hecho o instrumento tiene un orden entonces tiene una melodía una armonía una el sonido es armónico y funciona entonces a mí lo que se me hace muy cabrón es que tú tomas un instrumento que es un instrumento con melodía ¿no? o sea que es un instrumento musical armónico melódico armónico melódico y lo llevas a un ruido que en la música como académica le llaman objeto sonoro que es como solamente un objeto sonando es lo que se me hace muy cabrón y muy interesante de esta propuesta de este disco todos los riffs que existen en el disco incluso los efectos que ocupan las distorsiones el wah los delay las reverberancias de las guitarras van no en función de crear una frase melódica sino de crear un objeto sonoro entonces cuando mezclas aparte la batería va a orquestar eso también está muy cabrón que la batería no es como que lleve el ritmo ¿sabes? como decir ah el riff va tan 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 y la batería va o sea es hay un sonido ahí no es un riff no es una frase no es musical es un ruido es una frase hecha a raíz de ruido un objeto sonoro y entonces la batería en vez de meter un ritmo en algunas ocasiones porque si mete bastantes ritmos lo que hace es orquestar ese ruido orquestar esa frase que viene de un ruido ese objeto sonoro entonces lo que se me hace muy interesante es como buscan durante todo el disco eso por efectos buscan que los riffs sean objetos sonoros y por la cuestión musical de notas buscan que las notas estén lo más disonantes posibles para que no suenen algo triste alegre este fantástico que son como lo en algún episodio hablamos de eso los colores que te dan las escalas no buscan ninguno de esos colores buscan que suene ruido disonante un objeto sonoro que es ese es el el nombre de de todas estas frases hay en música hay un tema que se llama dodecafonía que es como que la música ya no funciona como por notas sino como por series de números y entonces ya no tiene un orden que el oído pueda reconocer musical sino ya es un orden como de que de de repetición entonces es lo que pasa aquí pero en el en el metal en el en al final de cuentas tiene un ritmo o sea al final de cuentas no deja de ser metal sigue siendo una música agresiva sigue siendo este una música contundente los ritmos de la batería si te siguen dando ganas de de mochar de agarrarte puta o sea sigue teniendo el mismo feeling pero en busca de esa disonancia a raíz de las notas y de esta como que no sé yo lo yo lo pienso como que se te craquea el cerebro porque no puedes reconocer que es lo que está pasando sin embargo también tiene sus momentos donde bajan tocan con guitarras limpias eléctricas este sin distorsión pero los los tonos son muy oscuros este la voz creo que es la única creo que de todos es el único que nunca baja la voz siempre está nunca no hay una dinámica en la voz y realmente es lo que te mantiene pensando que estás escuchando una banda de desmadre si claro porque es siempre tiene que haber un hilo entonces como estos jueces van haciendo un chingo de desmadre en el ritmo en la en las melodías en los objetos sonoros si el único hilo que tienes que te sigue sonando a metal y que te sigue haciendo cuando el mosh es la voz no la agresión de la voz la constante de la voz como lo dicen y todo y y yo de morro como que cuando lo escuché por primera vez me sorprendió un chingo no lo no lo terminé casi nunca lo terminaba de escuchar que fue lo que te dije apenas que te vi como que no es que me aburra pero pero hay algo que no me terminaba de conectar te harta como los de carbom no porque por ejemplo a mi carbom y sayopos y john dissonant si los escucho completos me maman un chingo wey pero por algo no me no me terminaba de de atraer este disco y ahorita que lo estoy escuchando un chorro de veces eh creo que fíjate eso está bien cabrón a pesar de que a mi que en lo personal si me gustan bandas así disonantes y agresivas como como las que acabamos de mencionar esta no me terminaba de 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 entrar porque siento que pues al ser una propuesta o sea el disco yo no lo demerito para nada es un perro discaso pero al ser una propuesta proveniente o sea es como una idea que se te ocurre y dices pues es que ahora voy a empezar a hacerlo de esta manera pues es obvio que tenga huecos sabes pero esos huecos no quiere decir que estén mal sino que dentro de la misma estructura musical carece un poco de esos ganchos que hablábamos en el episodio pasado esos ganchos que te agarran de repente entonces aunque el primer gancho está bien perrísimo o sea ese primer riff del disco güey te te es el gancho más cabrón es bastante raro rarísimo porque aparte aparte de lo que tú estás diciendo de la sonoridad algo que es muy singular en este disco es el ensamble la orquestación te da la idea de que los instrumentos armónicos llevan un tiempo distinto al de los instrumentos este rítmicos si esta perrísimo y y eso nunca yo nunca lo había escuchado no? o sea si parece que estás escuchando un ensamble de dos cosas diferentes pero lo más sorprendente es que hay un orden dentro de eso que caen todos en el mismo reloj eso es que eso es formidable pero te digo o sea ahorita que lo escuché la verdad ahorita le di dos tres vueltas al disco para 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 este podcast y pues lo terminé me terminé enamorando por completo del disco o sea en un principio yo sabía que era un buen disco me gustaba mucho la propuesta la entendía muy bien pero por alguna razón me costaba llegar a la última rola al último minuto no porque me aburriera ni nada sino porque cambiaba de banda o ya no lo escuchaba ya no tenía el tiempo de escucharlo por completo no sé el punto es que porque eres huevón y disperso diles jajajaja tal vez eso es uno de los puntos pero este pero si wey es es en realidad un disco muy muy quebrón muy sorprendente y entonces ahorita que ya tuve como la oportunidad de ir analizando todas esas cosas me di cuenta de 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 todo esto que estoy planteando entonces no es que el disco pueda carecer de de o sea si carece de esos ganchos pero no es que esté mal sino que al ser una propuesta es que es o sea a ver es que esto me lleva a pensar que en ese momento esto no era un avangar metal como ahora hay muchos y hay muchos que se identifican así pero si tú te pones a pensar en el en el en el avangar en forma estética como existe desde principios de los setentas no la música de vanguardia que es que no es estereotípica que no es convencional que carece precisamente de ganchos que muchas veces este hay mucha gente que dice que el metalero solamente le gusta el pop estridente jajaja en serio sabes quien dice eso quien el ferobregón ah en serio que a los metaleros solo les gusta el este el el pop estridente y cuando te das cuenta y y algo y algo y algo que me que me hace pensar que eso es completamente acertado es de repente leer y ver las actitudes de la gente que se casa con cosas que dices que es neta pero esa falta de ganchos en este tipo de música es lo que la separa o sea es lo que te aleja de dead pero te acerca la vanguardia y pero lo más interesante es que no pierdes el hilo conductor y no dejas de ser una banda de metal eso es donde radica la genialidad de este disco en el que tienen un origen de un origen que no puede negar y que a pesar yo vi a Gorguts, única y por única vez que no sé, creo que sí es la primera vez que vino a México en febrero del dos mil diecisiete, por ahí, no me acuerdo ya habían publicado el Color Sands y después el Players Players Dust y mucha gente se quejaba porque no tocó canciones, o tocó solo una o dos canciones de los primeros discos porque pues Gorguts realmente es esto, y es el Color Sands, y es el Players Dust y es el From Wisdom to Hate no puedes identificar a Gorguts como una de las bandas pioneras del death metal porque viene un poquito atrás y porque aparte son canadienses y a pesar de que hubieran no, y eso eso tiene que ver o sea, no es una cuestión de sociedades o de razas, no, 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 es una cuestión de cómo se estaba comercializando el death metal en ese entonces, y tenía dos focos centrales, y uno era el death metal que venía de Europa, de Inglaterra y venía y el otro era el que hacía este este pendejo productor de los Marry Sound Studios, se me olvidó su nombre, y el otro death metal parece que venía de Tampa y a lo mejor algún poquito por ahí de New York y y era tan, era tan lenta la manera en la que circulaba la información en ese entonces, que las bandas que estaban haciendo buen death metal como Gorguts, que al final si pudimos conocerla porque tuvo la oportunidad de publicarse a través de una compañía que tuvo poco más de difusión ya se conoció un poco después y de alguna forma fue tan grande la popularidad de los de los ball throwers, de los este, de los Morpid Angels de los de los de los de este de de los Cannibal Corpse que opacaron a a otras bandas y no y es algo que siempre he dicho por eso nunca me o sea, a mí tardó muchísimo tiempo y te puedo decir que Cannibal Corpse me gusta de dos años para acá la fecha este que es por lo que siempre repelía Cannibal Corpse porque eran muy básicos y fundamentales y expresiones tan tan no lo sé no lo sé en su o sea si tú si tú comparas el ir back to life pero ese Cannibal Corpse tiene otro nivel de complejidad ya lo plantearemos bueno ya hablaremos básicos no ya nos nos estaremos cacheteando por eso pero ese tipo de bandas tenían mucha notoriedad y se vendían mucho y entonces a Corpse le tocó ser como el 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 motorhead del New Way of British Heavy Metal que no pertenecía a eso y que de alguna forma tampoco era tan valorado como muchas otras bandas que pasaron por 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 ese filtro ¿no? y hay algo bien importante de este disco y creo que hay una figura preponderante que es bien importante para que Luke Lee May pudiera hacer esa mancuerna y romper el esquema de sus dos primeros discos y es el guitarrista que lo acompaña que es Steve Horrell es el único disco que graba Steve Horrell con él pero si tú ves de dónde venía que venía de Putresense y después lo que hizo con con negativa te das cuenta que era un guitarrista compositor a lo mismo que Luke Lee May y que tenían intenciones fuera de lo que llaman muchos fuera de la caja que pensaban out of the box de ese entonces y que crearon una pieza magistral porque yo creo que este disco tiene tanto de Luke Lee May como de Steve Horrell y eso es bien importante porque al final Gorguts a través de los años tiene a su figura principal y preponderante en Luke Lee May y es el él es Gorguts pero yo creo que no hubiera generado esa revolución si no hubiera encontrado no son los músicos adecuados con los cuales transferir sus ideas sino hubiera hecho esa mancuerna con Steve que al final ayudó a crear algo que hasta la fecha o sea estamos hablando de que prácticamente 25 años después este disco pudo haber salido hace un año y de todos modos lo mismo que el Color Sands hubiera sido parte de la vanguardia y de la punta de lanza de las innovaciones del death metal y algo que a mí me apasiona mucho es que tenga que ser que sea música extrema porque los músicos este tipo de músicos tienen la capacidad de hacer cualquier otra cosa irse a tocar jazz como lo hizo Alex Skolnick claro irse a tocar jazz como lo hizo Alex Skolnick o con pues a mí eso es algo que se me hace muy cabrón de del metal del rock lo platicamos en un episodio que que el rock es el tenemos la ventaja como rockeros porque el rock es el que tiene más ramificaciones de todos los géneros y si se me hace bueno antes lo que decías del punto de encontrar alguien que pueda converger con tu idea aparte de este tipo de ideas o sea bueno para empezar se me hace interesante lo que dices de encontrar alguien que tenga la misma idea porque no es lo mismo llegar con una escala un acorde un riff que puedes cantar que puedes recordar así de y que alguien te diga ah si le entiendo pues le voy a meter este ritmo a que llegues así con un piche que llegues con unas botellas y las tires es el primer ritmo sabes entonces y que alguien me acabo de tirar tres pedos vamos a a desarrollar a través de eso y entonces que y que el otro güey te diga ah no mames claro lo entiendo perfectamente y que no ponga cara de que mierda estás diciendo sabes renuncio renuncio no saben de lo que es eso eso está muy cabrón porque entonces que alguien pueda entender la misma idea justo y tal y como la estás planteando o que o a lo mejor no lo entiende pero que de verdad lo trate y diga puta pues no sé porque este güey quiere hacer esto pero pues por algo va no ahí hay una confianza es la anécdota que contabas no sé si ya lo contaste aquí yo me quedé con muchas de las pláticas que tenemos que me cuentas siempre las mismas anécdotas porque tienes muy pocas de algo que leíste de la creación de Fantomas lo platicamos acá lo platicamos acá y si el primer el baterista original para Fantomas era Igor Cabalera y que no le entendió el pedo y que lo interpretó como un acto de improvisación ajá que él pensaba que iban a improvisar y al mismo tiempo lo recibe Dave Lombardo y empieza a desarrollar la idea y ese güey hasta lo escribió eso es lo que hizo Steve Horrell aquí con con Leslie May ese es como un primer punto de lo que hablabas que se me hace muy chingón y muy complicado encontrar gente que de verdad tenga la misma idea porque ya ni siquiera es la gente que le guste el mismo género de música que a ti te gusta o los mismos libros o las mismas pelis o sea es un güey que trae una propuesta verdaderamente innovadora y que otro güey le entienda o por lo menos le trate de entender eso encontrarlo es muy muy complicado y por el otro lado la cuestión de ya se me olvidó que otra cosa habías dicho el no me acuerdo son las dos no pero no pero hay por ejemplo Steve Horrell nunca fue un un guitarrista famoso muy sobresaliente no ni siquiera tiene un disco solista como en su momento hubo un guitarrista también dentro de la escena del death metal que fue que tocó prácticamente todos los discos vergas del death metal en su nacimiento en la unión americana que fue James Morphe James Morphe tocó con D tocó en el spiritual healing que es uno de mis discos putos favoritos de toda la vida tocó con novito harí este tiene disco solista soy un disco muy chingón de él que se llama feeling the machine tocón con incarnate puta hizo un chingo de cosas hasta que también creo que le dio un tumor pero bueno se murió bueno le descubrieron un tumor porque tú ya lo traía nada más que solo llegó un día que le dolió no Steve Horrell no ganó esa notoriedad pero es tan influyente como James Murphy precisamente por este disco y por lo que hizo solamente con dos bandas más uno negativa y la otra purulence si ustedes escuchan purulence y lo ubican en tiempo y en contexto estamos hablando de que tiene discos en 1990 y tú te acercas hay muchos purulence porque también era así como purulence es como llamarse Pedro en México llamarse Ricardo en tu banda te ha ido Ricardo lo que a una no mata lo que a una te llamas José José Carlos en Estados Unidos y en Charlie no seas mamador ya se me olvidó lo que estaba diciendo cabrón me estoy tratando de acordar de lo que quería decir no bueno pero digo este hay muchos purulence y pero el de Steve Horrell en particular en ese año era bien diferente y no deja de ser death metal llegan se encuentran y crean un disco que hasta la fecha es como un génesis o sea como es como un big band este disco es un big band y yo lo he mencionado muchas veces y no voy a dejar pasar esta oportunidad para volver a decirlo este disco fue ahorita puede ser muy de culto o puede ser muy apreciado pero en su momento no lo fue tanto de tal forma que prácticamente significó este la desaparición de la banda y es por eso que el From Wisdom to Hate en el que precisamente toca Danny Montgomery actualmente muy popular con Gorguts y que tuvo una banda fenomenal canadiense que se llamó Martyr también de death metal técnico ahora sí ya en la época en la que existía el tech de death este creo que está hecho nada más para cumplir el compromiso este no sé si de hacer un disco quizás a lo mejor me suena muchas veces el From Wisdom to Hate aquí hay algunas canciones que sobraron de las mismas sesiones de la grabación de la obscura no es no no está tan sólido no no se escucha a pesar de que ya para esas alturas del From Wisdom to Hate Gorguts era una especie de este taller de músicos chingones haciendo discos chingones no entonces era tan impopular que significó sepultar a la banda lo mismo que le pasó a Pestilence con el Esferas lo mismo que le pasó a Cine con el Focus que no fueron en su momento variaciones del death metal tan apreciadas que o que fueron que significaron la desaparición de la banda o bien fueron muy apreciadas pero eran bien difíciles de dar una continuidad y seguir evolucionando y creciendo es como si de repente este escalas el 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 pinche Himalaya y ya no puedes ir más arriba ya solo puedes ir para abajo cabrón no o sea pero de repente de un día de un día a otro estás en esa cima este de creación porque estamos hablando de creación ojo aquí no estamos peleando con la fama de nadie hay alguien que dejó un comentario en el video de Metallica o de Megadeth ya quisiera tener el 5% de reconocimiento que tiene Metallica o Megadeth estamos hablando de música si claro y aquí no hay hate siempre hemos estado tratando de resaltar los este los atributos de las cosas buenas si hay por ahí un hate acertado pues si pues que haces o sea puedes decir algo que no te gusta pero eso no quieres decir o sea no quieres decir eso son unos pendejos yo siempre lo he dicho estamos hablando de músicos profesionales cuando hablas de Metallica de Slayer de Megadeth pueden hacer discos feos pero no son unos pendejos que son músicos profesionales de altísimo nivel son músicos de talla internacional pero bueno eso es una interpretación ya me acordé de lo que quería decir antes se me vuelve a olvidar iba yo a decir que en la industria bueno no en la industria sino como escucha como como una persona que escucha música no sé si funciona igual en todas las artes y ya dentro de la industria lo que lo que más va a surgir o sea hay muchas bandas ¿no? un chingo ahorita hay un verguero de bandas ¿no? lo que va a hacer que tú voltees a ver o a escuchar alguna va a ser algo diferente ¿no? puede ser un extremo puede ser un sonido extremo puede ser como se visten puede ser la historia ¿no? hay en en clases de marketing que te dicen es que necesitas una historia ¿no? entonces resulta ah es que es el güey que asesinó al otro cabrón ¿no? y por eso se hizo esta banda o es esta banda se hizo porque lo corrieron de otra banda que ahora es muy popular por pedote ¿no? o etcétera ¿no? siempre va a haber un gancho que como espectador te jale ¿no? entonces por ejemplo Cannibal Corpse que hacías como tú la referencia hace rato yo siento que estaban como eran más populares porque tenían como todo este pedo de sus portadas de sus letras el sonido era muy muy directo a lo que no han cambiado su sonido en todos estos años y creo que que aventurarse a hacer estas cosas como lo hizo Gorguts es demasiado arriesgado y por eso puede tener esos huecos que te decía yo en un principio porque estás partiendo es bien complicado de verdad crear algo ¿sabes? o sea porque un pinche foco de led viene de un foco que era de no sé cómo se llama es más de un pinche foco normal güey y de una vela ¿no? ¿sabes? o sea hay una forma pero pero crear algo de la nada o sea entender el metal como una cuestión disonante y que es una cuestión entre entender el entender el metal como agresión y llevarlo más allá o sea hacerlo más agresivo y más brutal haciéndolo más disonante y más ruidoso es muy complicado y por eso puede carecer puede tener algunos hoyos allí donde donde puedas decir ah esta rueda ya es muy larga o este la voz no tiene una dinámica o pequeñas cositas que no lo colocarían como en el en la fama donde donde estaban todas las demás bandas que estaban en apogeo pero con los años es lo que lo vuelve una pieza de culto real porque no no estaban siguiendo los pasos de nadie ni siquiera sus mismos pasos exacto realmente estaban partiendo de una creatividad y de una invención de musical sabes propia propia porque por ejemplo los ejemplos que cité no tienen son derivaciones de algo que si ya existía ¿no? Cynic agarró el Jazz Fusion y lo llevó al Death Metal y el Jazz Fusion existía desde que esos güeyes eran niños antes de que nacieran ¿no? Pestilence sobre todo por ejemplo en el disco en el Spheres agradece mucho a Chick Corea entonces Pestilence agarró el Jazz más este más de vanguardia en ese momento y lo llevó al Death Metal en transiciones que pudieron hacer este con bastante elocuencia ¿no? hablando ese lenguaje musical que no se oían forzadas no estaban insertas ¿no? Candiria llevó el Hip Hop ¿no? y llevó esa síncopa que a lo mejor nada más había ocupado levemente Meshuga en ese momento y tenía transiciones de Jazz pero era un Jazz Bebop era un Jazz que ya existía y de repente lo fusionaba con Hip Hop que el Hip Hop también lleva años fusionándose con el Jazz pero el Jazz es más viejo que el Rock cosas por el estilo pero ellos crearon esto prácticamente como dices de la nada ¿no? La única la única referencia que yo podría encontrar y no sé porque no me he puesto a estudiar la biografía de estos brothers es que hay en la música académica que la puedes en una universidad de música puedes estudiar música popular que es Rock Blues Jazz incluso Rock Metal lo que sea y la música académica que es romántica clásica etcétera barroca barroca y el último el último momento de toda esa música académica es la música de cinta la música concreta la música concreta como este Luciano Berio entonces yo siento que es la única referencia que puedo entender de te digo no he leído la biografía de ellos pero es la única referencia que yo podría entender musical que ellos pudieran haber llevado al metal como encontrar música este concreta música de cinta música dodecafonía la música de cinta entiendo no estoy 100% seguro es música creada precisamente con sonidos ya música intervenida entonces es la única manera que yo podría encontrar una referencia a lo que hicieron ellos pero no lo sé con certeza pero del rock del metal no güey o sea de dónde sacaron exacto y aparte este hay algo bien importante en esto que no pierden el hilo conductor o sea los discos que hemos referenciado sigue siendo dead metal sigue siendo dead metal y eso es un acto de genialidad soberbio porque actualmente y eso le pasó por ejemplo mucho a las bandas de doom dead metal que se generaron en Europa también a principios de los noventas o sea por ejemplo las bandas de doom dead metal de principios de los noventas finales de los ochenta como Naceima Paradise Lost este Tiamat que en en algún momento lo que empezaron a hacer o sea su crecimiento fue tan este tan largo y tan distinto que terminaron completamente alejándose de la música extrema Alcest otro ejemplo ahorita un poco más reciente y que ellos siguieron teniendo esa identificación plena con somos una puta banda de dead metal eso es eso es bien difícil porque o sea lo que hacen estas bandas que mencioné anteriormente también es difícil porque también tiene que ver con el desarrollo musical y la musicalidad mental y de ejecución de cada uno de los compositores también tiene su o sea son dos méritos distintos pero a mí me gusta mucho encontrar música que suene así avanzada sofisticada o disonante o evolucionada o violenta o agresiva que no pierda el sello de identificación eso es lo que a mí me puede absolutamente gustar y atraer de ese tipo de cosas a una banda muy chingona italiana que me gusta que ya no existe que se llamaba Psychophagist si nunca te puse Psychophagist este ah bueno ya te acordaste que era una banda completamente de vanguardia o sea ellos hacían música de vanguardia pero era metal pero era metal y eso y era metal extremo a mí me pasaba mucho con con los primeros bueno cuando Terion empezaba ya a meter como el sinfónico o bueno este pedo y con Nightwish que a mí Nightwish nunca me gustó porque a mí lo que me gustaba de los primeros discos de Terion era que de verdad era dead metal con con sinfónica exactamente y el y la sinfónica respondía al dead metal y lo que me cagaba de Nightwish era que era una pinche sinfónica con unas guitarritas ahí unas guitarritas y aparte super pedorras o sea agarran este un acorde y lo alargan yo entiendo que es la función pero pero ya no es metal eso bien puede ser o sea en el pop también hay guitarras Michael Jackson metía guitarras metía Van Halen cabrón y seguía haciendo seguía haciendo pop o sea nunca dijo ahora toco rock cabrón no 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 pues es pop pero estoy aquí metiéndole otras cosas entonces sí creo que eso también es muy respetable que no perder la esencia y estar buscando como opciones y en este caso pues estos vatos si se volaron la barda muy cabrón porque se fueron realmente al extremo y el hecho de no perder la esencia es algo que se respeta muy muy y se admira muy cabrón entonces ahí creo también que este repito la idea que dije hace un rato este disco es el fundador de lo que ahora conocemos como death metal disonante eventualmente las primeras bandas te van a sonar a eso es lo que he dicho por ejemplo de este de Boy Boy cuando a mediados de los noventas hay bandas que querían hacer ese tipo este de de thrash con acordes también este acordes de jazz o acordes también disonantes de otra forma en el thrash como lo hacía como lo hacía Piggy como lo como lo lo trajo al metal Piggy invariablemente sonaban a Gorguth cuando el Yen empieza a tomar forma te sonaba Mechuga invariablemente muy diferente porque porque a veces eso pasa con lo que hablamos también en un episodio de cómo puedes replicar algo o sea por ejemplo el sonido que logró atener Mechuga fue a raíz de una complejidad bueno de un trabajo muy 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 complejo de ellos inmersos en sus instrumentos en su música en las estructuras de su música y todo y eso fue muy fácil el sonido por arribita fue muy fácil de replicar entonces tenías muchas bandas de Yen que sonaban parecidas a Mechuga pero no tenían absolutamente nada de estructura y forma de la maravilla que es Mechuga entonces es muy fácil replicar o sea tú escuchas a Gorguth y puedes decir ah sí pues nada más ni voy a afinar mi guitarra no voy a hacer mamadas pero pues es que sí puede ser muy fácil ¿no? o sea porque nada más estás viendo lo que está encimita pero haz toda la orquestación haz que sea congruente poder generar los ganchos que tiene este es de verdad muy complicado actualmente este estilo generado a partir de este disco pues ya cada banda tiene su propia personalidad o sea ya los discos que hay actualmente este de death metal disonante tienen su propia personalidad han dejado de ser parecidos o similares pero tuvieron que pasar 20 años para generarse una nueva corriente a partir de algo tan auténtico y tan original como lo ha sido siempre este disco tuvieron que pasar una generación o dos de músicos que estaban en una búsqueda de algo original para poder permanecer en el tiempo como banda para que sean aceptados como banda a Gorguts en ese momento no le funcionó ahorita hay una gran cantidad de bandas a las que les funciona se atienen a eso y lo siguen desarrollando y es que también eso se me hace se me hace muy cabrón porque bueno hablando un poco de toda la banda que o los fans o el el hate que luego puede surgir como despectivo o sea ajá puede ser la banda más underground que tú quieras y y la banda más cabrona porque está haciendo cosas muy diferentes pero esas bandas existen gracias a la industria o sea no no puedes a menos que seas pinche millonario güey y tengas el dinero para crear las cosas y que aparte de ser millonario seas un bien bien un cabrón bien talentoso y creativo güey entonces o sea por ejemplo John Dissonance ya no existe Sayopus ya no existe güey y Carbomb cabrón le han echado huevos y es donde a mí se me hace interesante porque puedes yo puedo ver la evolución de Carbomb o sea el primer disco y el último disco no mames para mí el último disco de Carbomb es donde realmente apenas están alcanzando el sonido que ellos están creando está muy cabrón el último disco de Carbomb y aparte es bien difícil estar haciendo eso y que no suena lo mismo que ya habías hecho que no suena lo mismo que se note una evolución y entonces dices ay pues sí cabrón y entonces y de dónde sale la lana para crear todo eso y son güeyes que han estado ahí sobre sobre el sobre la pinche llaga pues en sus chemas como como a nosotros hacer esto pues sí güey y que funciona pero pues mientras más chingón te oyes pues más necesitas meter barro más necesitas producirlo entonces por eso es como la idea y la intención de que de verdad puedas tú como como oyente valorar lo que estás escuchando o sea no no es que te guste todo lo que escuchas o que alguien te diga que un disco está chido y a huevo te tenga que gustar pero no de meditar como toda la chamba que hay ahí no y pues hay música para todos no hay rockeros hay metaleros hay reggaetoneros etcétera tiene que ver con el feeling de cada persona su cultura su educación la chingada tiene que ver mucho pero con la cultura y la educación si escuchas reggaeton pero pues tampoco puedes demeritar porque todo tiene la chamba es muy pacífico todo tiene la chamba si porque estamos hablando de de productores de de músicos de todo lo que existe aunque la producción sea sintética no o sea hay mucha gente que demerita mucho la música electrónica porque la producción es sintética y lo hacen en sus computadoras pero yo por ejemplo que he estado relacionado con la música sin ser músico como tal ejecutante simplemente siendo gritante porque ni cantante yo no podría hacer lo que sus güeyes hacen o sea y entiendo la música y la interpreto y la entiendo porque si no la entendía no podía componer una chingada puta letra para una rola o sea la entiendo y yo no podría hacer eso entonces cuando veo que ah no pues es que o sea demeritan la música electrónica porque la creación es distinta exacto porque no si tú te pones a revisar como los los canales de música electrónica no mames te vas a dar cuenta que también es bien complejo porque el sonido que tú escuchas está hecho de diez sonidos y tiene efectos y tiene formas o sea la creatividad las horas que tú te pasas armando un riff son las mismas horas que un cabrón se puede pasar armando un beat editando o haciendo un beat que suene que tenga el flow que la chingada entonces no es que todo lo que escuchas todo lo que te recomiendan te guste pero tampoco puedes decir eso está bien culero porque no pues aguanta bueno pues puedes estar culero pero es que si no te gusta porque llegas a este a querer imponer la razón o tu razón hay un chingo de memos puede si estar culero los metaleros pero si puede o sea puede si estar culero por ejemplo en los metaleros hay este hay mucho la idea de que no nos bañamos no digo no sé en tu caso porque no te baño pero pero fíjate que que ahí ahí puede yo me puedo contradecir un poco hace rato estaba pensando en eso que esta cuestión que decía yo hace un rato de cuando tú dices llegas a mí me pasaba de morro con con porque en esta ciudad cuando yo estaba morro hace 17 19 años tú llegabas con un güey y le decías güey escucha esto y te decían ah pinche chabaco pendejo ya escuchaste ya escuchaste esto entonces eso por un lado está como mal visto porque es así de güey pues pinche mamador o sea nada te llena sabes pero por el otro lado del espejo güey está chingón porque como llegas a esto güey que es lo que hablábamos como de la música concreta yo me acuerdo muchísimo de un compa güey que no me acuerdo qué disco fue en específico si fue uno de maleo link creation uno de de este un disco así como muy atascado no me acuerdo y llegué a mi compa y le dije güey escucha este pedo y me dijo ah sí sí ya lo he escuchado está muy chingón pero ¿has escuchado este disco? y me pone el el de universe que no tiene nada que ver o sea no es metal le llamaban rock en oposición en ese entonces que era como no hasta la fecha sigue siendo rock en oposición que es como música este dodecafónica con escalas ahí este un poco de serialismo etcétera y entonces puedes decir ah qué mamador por un punto de vista decir qué mamador porque ese güey o sea ya ahora ya no escucha el death metal atascado ahora te escucha el rock en oposición pero está chido güey porque yo como morro güey como metalero güey que dices ah a ver está interesante güey sí me gusta y entonces empiezan a crearse estas estas fusiones esos vínculos amalgama güey entre una cosa y la otra entonces pues por un lado qué mamador pero por el otro lado es como ah bueno al final de cuentas a lo mejor el discurso o la comunicación es muy mamadora pero al final de cuentas estás creando el vínculo y estás expandiendo tal vez por eso el pinche metal rock tiene tiene toda esta pinche este espectro tan grande güey porque y aparte yo siempre he dicho algo lo he dicho muchas veces este en los distintos lugares donde he tenido eh voz es que el metal siempre y precisamente a través de este tipo de discos siempre funciona como puerta de entrada hacia un espectro muchísimo más grande de este de música no relacionada al metal no por ejemplo yo escucho mucho 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 música que no tiene que ver con el metal pero que es absolutamente extrema o sea a mi la vanguardia yo llegue a Shomberg y a Shenakis por el metal güey si no tiene nada o sea yo llegue a Yamatsuka y Naked City este salía en los en los recopilatorios con Split con Apple en Split con Apple y en los recopilatorios del Grand Crusher de la Iraq Records cuando Naked City es jazz no si si y o sea muchas cosas o sea realmente este tipo de música si tiene un fondo cultural distinto y te das cuenta a partir de todas las variaciones que puedes encontrarte y lo que esas variaciones te llevan a conocer hay una banda este Mecon Delta que hace por ejemplo un disco que es Pictures at an Exhibition que es la interpretación en mental de música de Debussy por ejemplo este y si invariablemente te gusta el metal ahorita entonces el metal te lleva a un montón de música que es de una forma cultural mucho más amplia y extensa no siempre y cuando lo aceptes como es ciertamente el metal es música popular actualmente o sea no hay tampoco o sea yo si estoy muy peleado con esa gente que de repente el metal es la mejor música del mundo no el metal es una música que nos gusta y nos apasiona pero si tú quieres escuchar la mejor música del mundo solamente la mejor música del mundo es la que te gusta más punto pero ahí y por eso vamos a apegarnos mucho a esa frase que puede sonar muy trillada que diga que dice el rock es cultura y el metal en algún momento y en algunas cosas también es cultura lo he dicho muchas veces cada disco tiene muchas este muchas artes en sí no la música este la ingeniería de sonido de audio la producción la fotografía o la pintura o el arte este muchas cosas convergen hasta a llegar a un producto como estos y el metal para la gente que lo dimensiona adecuadamente sirve de una puerta de de entrada hacia muchas otras muchas otras propuestas musicales que ya no son populares como el metal o ya no son tan convencionales como el metal y que pueden ampliar ese espectro de este eh eh apreciación musical y al final eso es lo que lo que vale mucho vamos eh eh desde mi punto de vista y de mi perspectiva eh Obscura Gorguts es uno de los discos más singulares que puedas encontrar en la historia del rock sí totalmente comparable con discos como este metal music machine de Lou Reed de Lou Reed así de fácil este sumamente extraordinario fundador de un género ahora actualmente en el 2020 hemos podido ver este estamos este pudiendo ver como hay bandas cada vez más reconocidas que cuyo origen eh y y cuyo esqueleto está formado de lo que se propuso en este disco y creo que como tal termina siendo una de las piezas fundamentales que puedan que podamos recomendarte para escuchar y apreciar el metal no es obligatorio que te guste ok por 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 curiosidad te puedes acercar a él y si lo gustas y si te gusta lo disfrutas y te apasiona bienvenido todo este mundo del del pinche metal o cochón no si y si no no hay no hay pedo no hay más y ya si te gusta el rock y ya te gusta el metal y todo este pedo dale dale dos tres vueltas es un perro discaso de verdad este pues ya estamos muy contentos muy graciosos con todos ustedes yo voy a hacer yo voy a hacer un paréntesis porque tiene que ver con mi playerita que traigo ahorita yo también traigo una mamá si 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 no pero mira en noviembre del 2019 fue el último México Metal Fest en la ciudad de Monterrey y cada vez que voy a Monterrey desde hace algunos años aparte de ver a mi familia y visitar a mi familia casi siempre me siento por lo menos echar un par de chelas con mi amigo el perro negro Carlos Márquez que es un gran promotor tiene programas actualmente lo estoy escuchando en este el motor una radio que se llama Motor MX algo así él tiene una obra que se llama este el mal del perro él es promotor de del metal y del rock nacional pero muy enfocada a su área no Monterrey que es muy muy grande y saltillo y él me regaló esta playera aunque no fue directamente él sino viene a través del señor Guzmán vocalista de Toxodet después de casi dos años le estoy agradeciendo al perro la playera pero güey de repente no la encontraba y no porque y no porque no sepa donde está sino que es como lo que ves ahí hay que meterse y buscar un poco se me están se me están acabando las playeras bueno entonces quiero agradecer y recomendarles de paso el contenido que hace mi amigo el perro negro de Monterrey Nuevo León agradecerle a él y al señor Guzmán la playera de Toxodet que aparte es una de las bandas seminales de la música extrema en México y recordarles que mi instagram es arroba black bujo lleguen ahí o a lo que nos va a decir ahorita ricardito ah sigan mi banda esta es mi banda mi playera es de mi banda artillería escuchenla vamos a sacar nuevo material próximamente es mi banda de metal por ahí tengo otra de de rock fusión que voy a traer una playera de eso y tengo un dueto de jazz por ahí y estoy estoy trabajando en un disco solista bien interesante este pues nada agradecerles mucho estamos dijo el otro bueno no como músico ah y aparte aparte vamos ah si este Carlos afortunadamente me está produciendo algunas cosas está chido productor ejecutivo de mi disco solista y aparte este ya nada más que el dios José Planel baje del Olimpo y nos ayude con el segundo disco de San Guasa después de 14 años 12 12 12 años vamos a seguir también con eso si dependiente y este pues nada recordarles que vamos a hacer el stream del capítulo 9 lo que será el capítulo 9 el cierre de temporada en vivo para resolver bueno para leer sus reseñas tratar de resolver todas sus preguntas vamos a hablar un poco de lo que hemos trabajado José Carlos y yo y este nuestras redes recuerden por favor es bien importante que nos acompañen en el grupo en Comunidad Metalófago el grupo de Facebook porque allí es donde queremos queremos tener el contacto directo de las reseñas de las encuestas de todo lo que vayamos haciendo nada más búsquenlo así Comunidad Metalófago y nosotros los aceptamos inmediatamente este y seguirnos en nuestras páginas yo estoy como Ricardo Ruggerio en Instagram Metalófago Metalófago Podcast Instagram Metalófago Podcast Facebook y ya pronto vamos a meter los podcast a Spotify la neta a mí se me ha ido era mi chamba pero se me ha ido pero no va a ser mi chamba yo pensé que era de una forma y resultó no ser de esa manera pero este la neta se disfruta un chorro si ustedes están echando una chelita hay unos comentarios ahí de banda que está con las chelitas y ya con la botana lista aquí aquí no se ve todas las botellas que vaciamos en este en cada podcast pero si tú eres alguien que produce chela independiente y artesanal y quieres que tu botella aparezca mandala solo mandala solo mandala y nosotros la ponemos no nada más pero ya en el stream se van a dar cuenta cuánto bebemos mientras estamos grabando y porque ya luego los últimos minutos están medio perdidos nos olvidan las putas ideas pero este pero de verdad hacemos esto con mucho cariño y nuestro plan es crear una comunidad y estamos trabajando en contenido exclusivo para banda que quiera pagar una membresía con nosotros con el fin de seguir creando todo esto es con el fin de seguir creando a nosotros nosotros amamos la música este Bujo es un un historiador del metal y yo llevo muchos años tocando y en durmiendo en la calle a veces después de los toquines era una promesa juvenil y se ha convertido en esto no de verdad no la verdad es que miren este tratamos de compartir con todos ustedes las experiencias que nos ha tocado vivir Ricardo como músico yo como todos ustedes ya saben los que me han seguido desde que empezó el canal de Amusia hace muchos años lo que lo que me ha tocado vivir que a partir de eso hablamos y que al final toda la gente que ha platicado conmigo en Instagram en redes sociales saben que yo si tengo esa absoluta este convicción de compartir de platicar mis amigos desde hace tiempo como Ricardo uno de ellos saben que yo siempre quiero compartir lo que escucho y que me parece atractivo siempre escucho algo y llego y les digo por ejemplo hay veces que yo les comparto música por ejemplo a él y a José Planel sin vernos a través del Whatsapp música que me sorprende que sé que les puede gustar que ya se volvieron muy pinches exquisitos este José Planel abre sus llaves güey y se pone a escuchar así que excelente sonido este ya lo invitaremos ya lo invitaremos este que me parece muy buena y se las comparto ¿no? y de lo mismo también siempre estoy abierto a todas las las este las propuestas rápidamente una anécdota por ejemplo ahora que el guitarrista de Ice Earth Ice Earth se hizo muy este muy viral porque este participó en el asalto al Capitolio yo me puse a platicar con 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 Manuel con Manuel la música con Manuel Castillo este por Whatsapp y le dije oye güey este la neta me di cuenta que no he escuchado así algo chingón de Ice Earth y a ti te gusta mucho ese pedo de compas de cuates claro claro y la neta lo que he escuchado de Ice Earth me ha gustado un chingo empezado desde el principio y y no es una banda nueva entonces esto nos da a que o sea eso por eso esto es una contracultura por eso es cultural porque tiene muchas capas y tiene mucha historia y no necesitas conformarte con lo que está saliendo ahorita sino puedes irte para atrás y nutrirte y todos tenemos distintas experiencias y distintas perspectivas tanto en Metalófago como a Musia yo he traído recomendaciones que ustedes nos hacen porque no puedes escuchar todo y si estás viendo esto y si has visto el contenido que que he creado a través de todos estos años es porque tenemos algo en común entonces si y y al final de cuentas precisamente por eso decidimos llamarle al grupo de Facebook comunidad Metalófago porque incluso dentro de los mismos comentarios que ustedes nos hacen nosotros los tomamos en cuenta o decimos ah pues no lo había visto de esa manera etcétera entonces de verdad el poder hacer crecer esta comunidad y que nos podamos nos podamos comunicar a través de de la cámara este porque nos han escrito de otros países de otros estados de verdad estamos muy agradecidos y que bonito crear una comunidad así lo más grande posible entonces por favor síganos agréguense y denle campanita la campanita creo que es importante para que para que les lleguen las notificaciones dicen porque también el pinche este pero miren estamos aquí ah bueno y pero este lo que les decía estamos trabajando en el contenido exclusivo por ahí hay unas cosillas donde vamos a reseñar nada más letras en específico de algunas canciones este canciones en específico discos que no tengan nada que ver con el metal pero que también son simbólicos en el en la historia de la música este vamos a hacer unos unboxing de discos rarísimos de de box sets rarísimos entonces estamos trabajando en todo eso para que ustedes también puedan suscribirse a este contenido exclusivo y que de verdad se vayan con un buen un buen sabor de boca y va a estar muy barato lo que te gastas son unas chelitas si y ahorita suscribirte al canal no te cuesta nada compartir la verdad es que con lo que ustedes han platicado y hemos visto la hemos estado pasando muy bien y esa es la finalidad ya vamos a la verga arroba black bujo en instagram arroba ricardo guión bajo rugerio también en youtube preguntaban por este en youtube estás simplemente como ricardo rugerio en mi youtube estoy como ricardo rugerio algunos no les va a gustar las cosas que subo pero si le buscan bien van a encontrar de todo metal pop jazz todo entonces búsquenle gracias a todos nos vemos la próxima hasta luego si porque creo que tengo en mi portada de youtube una de dualipa entonces es el wey que va a decir para que va a jugar ese puñetas